Crear una empresa no es tarea fácil. Hay que invertir tiempo y dinero, equivocarse, volver a empezar, no olvidarse de los números, pero tampoco de las personas. Por eso, cada empresa es única. Porque detrás de una razón social, hay una historia con nombres y apellidos, con altos y bajos, y con mucho, mucho trabajo. Afortunadamente, cuando tienes una empresa, hay algo mucho más sencillo, que te permite tener todo el impacto positivo sin el más mínimo esfuerzo, sin el más mínimo coste. Marcar la casilla Empresa Solidaria en el Impuesto de Sociedades. Un sencillo gesto que te da la oportunidad de ayudar a miles de personas. Cuando presentes tu Impuesto de Sociedades del 1 al 25 de julio, no olvides, primero, dirigirte al apartado Otros caracteres y fines sociales del Impuesto de Sociedades. Y segundo, marcar la casilla 00073 en el modelo 200 o la 069 en el modelo 220. Porque tú, haces tu empresa única. Pero marcar esta casilla, la hace extraordinaria. Infórmate en casillaempresasolidaria.es los Balas.es.es. Eres.es.es.es.es.es.es.hs.e.s